Y para Huguito, para Huguito por fin volvió Saquen la carita, la vida ¡Huguer! 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 Yo estoy loco Me voy volviendo hace poco Yo soy el mojo Voy más allá de mi nariz Soy el mar de predecible que el mar en la plantón Tan solo sé que ya no quiero existir Tiene sentido cuando todo está en llamas Voy más allá de mi nariz Yo soy el mar de predecible que el mar en la plantón Y para la plantón Presentando a la familia de Provocados, mis suicidas Pero no me asimieron de prensa Voy más allá de mi nariz ¡Huguer! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!